Hoy, ahora que ganamos los de rechazo, sería bueno que si la derecha tiene sentido común o la izquierda tiene sentido común con la gente, sería bueno que se pongan las pilas con el dinero de la ISAPRE. No es justo que a uno le descuente en 40, 50, 60, 70 lucas, 80 lucas, o a veces más. Cuando vayas a una consulta, tengas que pagar la consulta, el bono, el medicamento, el examen, uno paga por todo, nada gratis en este país. Ahora, si la izquierda y la derecha tienen sentido común, mínimo, mínimo que hagan una devolución de todo ese dinero, porque ¿para dónde se va esa plata? Quiero aprovechar ese video para explicar un término que yo creo que para la gente es súper desconocido y en realidad en la práctica no entiende, y este video reflejo de eso, de lo que significa. Chile actualmente, con la constitución que tenemos, es un estado subsidiario. Eso quiere decir que en aquellas materias en que los privados se hagan cargo, el estado no puede intervenir en absolutamente nada, incluso tratándose esas materias de salud, de vivienda, de distintos ámbitos. Aún así, el estado no puede intervenir porque es subsidiario. Solo si los privados no pueden o no quieren realizar esa actividad, el estado será a cargo. En el caso de la salud, las ISAPRES, nada que el estado pueda decir respecto a ese tema. Ahora, lo que yo le critico a esta persona no es que haya votado a rechazo. Lo que yo le critico es que ahora esté interpelando al presidente o a los políticos para que hagan algo que es inconstitucional, de acuerdo a la constitución que tenemos actualmente vigente, que es la de 1980. El estado no puede intervenir, los políticos no pueden intervenir porque las ISAPRES son una empresa privada que realiza una actividad económica y en la que el estado solo puede actuar subsidiariamente y no puede meter sus narices ahí. A diferencia si es que hubiese sido un estado social democrático, como lo definía la propuesta de constitución. Gracias.